Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme la mañanera y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda.